Acuérdate Carolina cuando estabas en el río, acuérdate Carolina cuando estabas en el río, que llorando me decían huel, la lata la traigo yo, la lata la llevo el negro, la lata la traigo aquí. Acuérdate Carolina los besos que tú me diste, acuérdate Carolina los besos que tú me diste y en el cerro colorado, lo tengo en mi corazón, mira que es muy bien guardado, los besos que tú me diste, acuérdate Carolina como se me va a olvidar, acuérdate Carolina como se me va a olvidar, lo que dijiste aquel día, con lágrimas en los ojos, que ya tú no me querías, ay como se me va a olvidar, acuérdate Carolina y el beso que ayer me diste, acuérdate Carolina y el beso que ayer me diste, aceleró mi deseo y me dejó con las ganas de seguir con el lateo y el beso que ayer me diste, acuérdate Carolina y estoy como muchachito, acuérdate Carolina y estoy como muchachito, cuando va pa' una piñata, decir lo que quiero es todo, de tu bodega de arañapa, y estoy como muchachito, acuérdate Carolina allá en el pueblo de Aponte, acuérdate Carolina y allá en el pueblo de Aponte, mira lo que me pasó, me dijo el viejo que vino, la lata la trancó yo, allá en el pueblo de Aponte, acuérdate Carolina como añoro aquellos tiempos, ay acuérdate Carolina como añoro aquellos tiempos, cuando estábamos en casa, y tú mirándome de diezlamo, negro no me das la pata, ay como añoro aquellos tiempos, acuérdate Carolina, acuérdate mi negrita, y acuérdate Carolina, y acuérdate mi negrita, aquel día en que te me fui, fui llorándome de diezlamo, el negro que yo perdí, acuérdate mi negrita, acuérdate Carolina si me llegas a olvidar, acuérdate Carolina si me llegas a olvidar, yo también venía a la mata, y enseguida busco a votar, ay contra que tranquila la zar, ay si me llegas a olvidar amor, acuérdate Carolina si te tengo presente, acuérdate Carolina si te tengo presente dentro de mi corazón, y tu y con hipocresía, me tranca todo el perol, siempre te tengo presente, acuérdate Carolina morena, dame la llave, acuérdate Carolina morena, dame la llave, que mi la te está trancada, abrirla de par en par, para que salga mi amada, morena dame la llave, acuérdate Carolina, trancala la tamaría, acuérdate Carolina trancala la tamaría, que allá viene el aguacero, no te vayas a resfriar, no te vayas a resfriar, y quedes en el matadero, trancala la tamaría, aquí lo llevo yo, y que esta lata esta sabrosa, ay que nos vamos con los negros, ay con la lata mi negro viene, ay con la lata mi negro va, ay que esta lata esta sabrosa, y todos vamos a improvisar, y junto al negro cabino, ay que la vamos a cantarla, y nos llevamos a la vieja Paula. ¡Ya Black and Brown Christmas! Mudy 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 Mudy